Por tu propio esfuerzo, ponte hoy por fin en pie. Y no sientas miedo del amanecer. No le des la espalda al valor de la verdad. Busca en cuerpo y alma la felicidad. Tú, ánimo nuevo, con tu voz de libertad. Sal a campo abierto, junto a los demás. Ven, canta con fuerza la canción que nace al sol. Que sus notas sean un himno al amor. Haz de ti un refugio para quien perdió su hogar. Y torsos suba en la oscuridad. Ven, canta con fuerza la canción que nace al sol. Si tuviera el poder de lograr lo imposible. No dejaría correr ni una lágrima más. Si tuviera el poder de impedir lo terrible. No dejaría caer el último terán. Cuando muriera el sol, pondría un millón de estrellas. Para prestar calor a tanta oscuridad.